¡Ey! ¡Dos, dos, dos, dos! Y un espíritu con un hombre A llenar el carácter Es un día de ilusión Cuando yo he citado Un plato de alma en mi carrera El caballero me disfrazó Una espalda lleva a ver Un plato de alma en mi carrera El caballero me disfrazó Un plato de alma en mi carrera El caballero me disfrazó Una espalda lleva a ver El caballero me disfrazó Una espalda lleva a ver Un plato de alma en mi carrera El caballero me disfrazó Un plato de alma en mi carrera El caballero me disfrazó Un plato de alma en mi carrera El caballero me disfrazó Un plato de alma en mi carrera El caballero me disfrazó Un plato de alma en mi carrera Un plato de alma en mi carrera María, pata roda, su graciosa, magenta, saludando la herida a la reina del carnaval.